Una y otra vez, con el estilo único que a ti te gusta, somos Las reconsentidas y la nueva pasión Brillando para ti, son y rojas, por Sao Paulo, Brasil A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto A mi corazón yo le digo, basta corazón ya no llores En la vida hay que ser fuertes y valientes los engaños Basta corazón, ya no llores y no sufras más ¿Sí o no? Nace Aguilar, Florita Mamani, con esa alegría de siempre Báilalo A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto A mi corazón yo le digo, basta corazón ya no llores En la vida hay que ser fuertes y valientes los engaños Para mis días, Marta y Angélica, vamos En Madrid, España Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Y con Somal Producciones, nos vamos por todo el Perú Señor Edwin Sojas Con esa alegría de siempre Norma Ramos ¿Qué? Sé que no mentirosa 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 Mi sonrisa siempre seré eterno Y mis lágrimas solo quedarán en el recuerdo Te amo demasiado Así para quererte Te amo demasiado Así para adorarte Si yo vivo mil años Mil años podré amarte Si yo vivo mil años Mil años podré amarte Gracias Dios mío Por darme tanto amor En este corazón Por amarlo tanto Yo era librando Yo era librando Mi consentido hermoso Eterno en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterno en mis brazos Tú vivirás por siempre Tú vivirás por siempre Juntos Tú y yo Tú eres fielo Mil años Más te amaré 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 Los recuerdos de nuestro amor, yo los guardaré Con todo mi amor y cariño Para mis padres queridos Señor Martín Ramos Y señora Vicenta Corker Gracias por estar siempre a mi lado Los amo mucho Hasta aquí llegó El amor de los dos Desde hoy prohibí a mis ojos mirarte a ti Todo terminó Todo se acabó Con mucho dolor ya no te veré Lo que duele más Elegernos los dos ¿Por qué sufriré? Por vivir sin dolor Las tristezas los llevo yo Por el que te amé Los recuerdos de nuestro amor Yo los guardaré Las tristezas los duele más Las tristezas los llevo yo Nuestro amor Nuestro amor no resistió Tanto dolor Se alimentó de falsedad y de traición Yo quiero que seas feliz con otro amor Ya que lo nuestro Ya que lo nuestro solo Vivimos una ilusión Llegamos directo a tu corazón Y nos quedaremos Y nos quedaremos para siempre Somos eternamente tuyas De consentidas Y la nueva pasión Con sentimiento Y mucho amor Cuando estoy muy sola Me imagino Cómo sería la vida sin ti Mi amor Estás cambiando Ya estás diferente Y ya Te cansaste ya de mí No me dejes quédate Corazón Fue mi error Tú eres mi único amor Para toda la vida Te quiero amar Mis lágrimas Mis lágrimas Salen del alma Déjame Demostrarte Que Que jamás Que se hace A pegarme Mi amor Mi amor Mi amor ¿Por qué has cambiado? No me dejes Quédate conmigo Corazón Con cariño A la familia Ramos Conquí Cuando estoy muy sola Me imagino Cómo sería la vida sin ti Mi amor Has cambiado Me has cambiado Salen del alma Salen del alma Y no me dejes Que De tu corazón Fue mi error Tú eres tu único amor Porque toda la vida Te quiero amar Mis lágrimas Salen del alma Déjame Demostrar Que Quiero Que Jamás Quise Hacerte Daño Y a gozar La vida Somán Gispe Hizo Berta Condori Has cambiado Y estás Diferente Y ya Te casaste Ya de mí No me dejes Quédate Corazón Fue mi error Tú eres tu único amor Para toda la vida Te quiero amar Mis lágrimas Salen del alma No me dejes Quédate Corazón Fue mi error Tú eres tu único amor Déjame Demostrarte Que Que Jamás Quis Hacerte Daño Y esta carisma José Cruz Esto es el estilo Que a mí me identifica Sé Sé Sentidas Y la nueva pasión Que Hacerte Un momento Desde tu Partí Llega Mi mente Recuerda 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 un surto a ti Me ilucinó Un gran amor Que solamente fue un fracaso entre dos años Cierro los ojos Cierro los ojos Para no pensar Que nuestras vidas Se han quedado atrás No puedo más Quiero llorar Debo olvidar Debo olvidarme Y es El encargue De mi ser Tanto amor Me amarte Y me da vida En la vez Tanto amor Si vieras Me desdobre Estadier Tanto amor ¿Para qué? Si te alejaste De mí Tanto amor ¿Para qué? Y para mis queridos tíos Octavio, Jorge Máxima, Colque Y que viva el amor Cierro los ojos Para no pensar Que nuestras vidas Se han quedado atrás No puedo más Quiero llorar Debo olvidarme Y es el encargue De mi piel Tanto amor Me amarte Y me da vida En la vez Tanto amor Si vieras Me desdobre Estadier Tanto amor ¿Para qué? Si te alejaste De mí Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor